Hola a todos, bienvenidos al blog de Mildre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a dar inicio hoy a una nueva sesión que es la de entrevistar a autores. Hoy tenemos el gusto de estar con Arnoldo Lozano, autor de La leyenda de los dorgias. Gracias Arnoldo por estar aquí en mi canal. Hola Mildred, un gusto conocerte, un gusto estar, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias a ti por darnos este tiempo para nosotros y para los seguidores de Mildred. Bueno, Arnoldo, yo creo que me gustaría como empezar con tu libro, como que nos cuentes un poquito de qué trata tu libro y así vamos dando continuación a la entrevista. Muy bien, me parece muy bien. Mi historia es una novela de ciencia ficción juvenil, donde es una historia situada en una federación conformada por ocho planetas en una galaxia lejana a la nuestra, es una sociedad futurista, pero realista, muy similar a la nuestra. Son personajes 100% humanos que viven situaciones muy similares a las nuestras. Mi historia inicia con los orígenes de la formación de la federación. Se trata de una dinastía que ha gobernado por muchos siglos lo que es el antiguo sistema planetario Dolja, y al principio de la historia está en junta de consejo el Gran Lent, que es el último descendiente de la dinastía que gobierna el sistema planetario Dolja. Su consejo, donde cada representante pertenece a uno de los diferentes planetas, ellos tienen una sesión cuando se dan cuenta de que un enemigo en común que lleva varios años invadiéndolos, los invade de nuevo, quiere colonizarlos, quiere dominarlos a su voluntad y pues el Gran Lent alista la... tiene que declarar una estrategia de emergencia junto con la ayuda de la flota militar que se está creando, la flota de defensa de los Doljas, para defender lo que es el sistema planetario, y ya ahí con... durante varias situaciones intensas que se dan en el primer capítulo, después de varias batallas y conflictos, el Gran Lent quiere poderes de emergencia y decreta lo que es la formación de la Federación Dolja para dejar un legado, dejar un legado más establecido, los planetas no se comunicaban mucho entre sí y ahora con esto, con esta nueva acta magna, esta nueva creación de la Federación pretende que los planetas estén unidos, cada planeta brilla por sí solo en diferentes aspectos, se forma la Federación y de ahí termina el capítulo y saltamos en el tiempo, 120 años. Nos ubicamos 120 años después con la protagonista, Girsel, que es una que es una chava de de prepa, que se está graduando y y van a... van a... ella vive en uno de los planetas regionales, de los ocho planetas regionales, y van a viajar, van a estar graduando de prepa y van a... van a estudiar la carrera, ella, su novio y sus amigas, sus mejores amigas, a una universidad que se encuentra en el planeta capital, y es un momento de muchos... de muchos sentimientos encontrados para ella, ya que, pues, deja... va a estar dejando a la... a la familia, va a estudiar la carrera en otro planeta, en una universidad que ella siempre había soñado, y está... por un lado está emocionada y por otro lado está un poquito, pues, con la incertidumbre de que estoy dejando una vida para empezar una vida nueva, y ella trae sus sueños desde un principio en firme, tiene varios sueños que tiene desde niña, y poco a poco durante... mientras la historia va... va avanzando, es... ella va cumpliendo sus sueños iniciales, sin embargo, ella se va... se va dando cuenta, que tiene una encomienda de vida más grande de lo que yo había imaginado. ¡Oh, wow! Se oye súper interesante, Arnoldo, que es crear todo un mundo, es muy complejo. Sí, así es, no... no... no fue fácil... pirarme, imaginar todo... imaginar todos esos mundos en base a... en base a... experiencias similares a las que vivimos todos en la vida diaria, con un poco de... de imaginación... de imaginación echada a volar, y pues... mucha... mucha tecnología, y quise... quise imaginarme todos esos... todos esos mundos para... imaginarme cómo sería la vida, cómo sería una vida como la nuestra, una vida diaria como la nuestra en otros planetas, en otro... en otro contexto, en otra... en otra área de la galaxia. ¿Cuánto tiempo te demoraste para escribir la novela? Sí, en forma... fueron como dos, tres años, de dos a tres años, pero desde años atrás ya tenía las primeras ideas... las ideas así como de... como de principiante, pero fue hace dos, tres años que quise ya estructurarla, madurarla, y... pues terminarla y tener ya en firme lo que es el sueño de publicarla. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Te felicito, Arnoldo. Muchas gracias, Mildred. Bueno, ¿puedes contarme un poco cómo empezó tu carrera como escritor? Claro, claro, con gusto. Yo desde... desde que estaba en secundaria, en prepa, me... 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 siempre me ha gustado mucho lo que son las... las biografías de los... de los... de los... de los escritores. Siempre tuve la curiosidad por ver cómo... cómo le... cómo le hacían para... para inspirarse. Me... me ponía a leer las... las biografías de ellos, cuáles eran sus estilos, sus tendencias. En parte porque nos lo encargaban en la escuela, y en parte porque me... me gustaba... me gustaba hacerlo, tenía el hábito de hacerlo. Había varias materias donde... donde escribíamos diferentes ensayos, cuentos, poesías. Y había otras materias que más adelante... este... teníamos que... teníamos que leer... leernos el libro completo... para un... para un examen cortito, donde teníamos que hacer un resumen de la... de las novelas. Ahí fui familiarizándome con los autores, con las novelas. Y eso me fue inspirando. Mi... mi afición por la literatura se combinó con... con el hecho de que era... de que era fan de la ciencia ficción en ese entonces. Y bueno, todavía lo sigo siendo. He sido fan de las... de las... de las películas de... de Star Wars, de... de ciencia ficción en general. Y siempre me he gustado... echar a volar la imaginación. Estuve... ahí me di cuenta... en la... en la secundaria y en la prepa que tenía... pues algún... cierto don para... para escribir... para escribir ahí historias. Ahí me nació el... el deseo... de... de... de empezar a crear mi propia historia. Con... con esas aficiones, con esa... con esa... con esa habilidad que fui descubriendo que tenía... al escribir. ¡Qué bien! ¿Y cuáles han sido entonces tus escritores favoritos? ¿Y cómo han influenciado en tu trabajo? Siempre me ha gustado... Julio Verne... que es... que es considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Siempre me han gustado las novelas de él. Un... un... un señor... visionario. Él... 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 anticipó muchas cosas de... que ahorita... existen... o pueden existir. Y él... él... él fue de mucha influencia para mí. Con... con sus novelas de... la... la... el viaje al mundo en 80 días... Veinte mil leguas de viaje submarino... De la tierra a la luna... Todas esas... todas esas historias me... me... me impactaron. Y... y... él... junto con... a... Carl Sagan... que... 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 que escribió la película de... de... de contacto. Y también... Artu Ciclaco en 2001... Odisea del Espacio... Todas esas... novelas... despertaron... el... 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 la inquietud en mí... de algún día... imaginar... a... imaginar todos estos mundos... todos estos mundos ficticios. Y escribir mi propia aventura. Ay no... Pero sí... se ve... claramente en tu... en tu... en tu historia se ve la influencia, ¿no? de ellos. Bueno... y... ¿cómo es el proceso creativo tú, Julio? Cuando te sientas a escribir como es... cada uno tiene su... 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 su estilo, ¿no? sus tips. Sí... la... eh... antes estaba un poco... desubicado... porque tenía... escribía las ideas... pero las escribía... sin ton ni son... como decimos acá en... en México... eh... las... un poco... incipientes... revueltas... y... pues... dije... no... pues... aquí no voy a llegar a... a ninguna parte... tengo que... estructurarlas... y ahí... pues... me... 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 estuve investigando en internet... pues... cómo era la... la mejor manera de... de ir creando... la estructura de una historia... y... pues... hay una manera... una manera... una manera bonita... una manera práctica... al... al hacer una lluvia de ideas... una... un esqueleto... y ahí fue... y ahí fue empezando... a... a... a darle forma... a lo que es mi... mi novela actual... a darle... le ponía nombre a cada título... y de ahí iba... desarrollando todo el contexto con una lluvia de ideas... iba haciendo oraciones después de cada capítulo... primero sucede esto... después sucede esto... y así fue... fui enumerando como un resumencito de cada capítulo... y a partir de ahí... empecé a desarrollar... a investigar datos... a investigar cosas... qué hacer para... para... picar a la gente... para que... escribir textos y diálogos originales... ahí fui desarrollando toda la... toda la estructura... la narrativa... y crear un estilo... eres un autodidacta... perdóname... eres un autodidacta... procuré... procuré... eh... crear... mis... mis propias ideas... pero también... siempre... siempre... tome en cuenta... eh... la... la... los tips... y la... y lo que... y lo que aportan... lo que han aportado... los... los profesionales... las personas que saben mucho más que nosotros... siempre... ¿no? hay que... hay que... hay que... ponerlos en cuenta... y... tenerlos como inspiración siempre... ¿y cómo te mantienes motivado durante el proceso de escritura? porque a veces es difícil... ¿no? sentarse uno y... ¿qué voy a escribir? es difícil... el papel en blanco... ya sea en la libreta... o en la computadora... te... 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 te impone... ese es el primer reto al que... al que nos debemos de... de... de sobreponer... y... eh... y pues es... es un... es un reto... yo me motivaba... al... al desarrollar mis ideas... al empezar a... a imaginar... me ponía a escuchar música... siempre me ha gustado la música instrumental... que hoy... escuchamos de fondo en las películas... o la música épica... eso de alguna manera me inspiraba... me inspira... a imaginarme cosas... y... eso... junto con... con... imágenes... fotografías... veo la imagen... por ejemplo... de una... de una ciudad imaginaria... o de... o de un planeta... así en el espacio... y empecé a imaginarme... ah... ok... en esta ciudad... puede... empiezo con la lluvia de ideas... pues en esta ciudad... puede suceder esto... en este edificio va a suceder esto... o qué tal si ponemos que sucede... que suceda aquello... y ahí empiezo... ahí... ahí empiezo... a... 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 quitarme el bloqueo... a... 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 desarrollar... las... ideas... y así fue... como empecé a escribir esta historia... Mira... en cambio yo por ejemplo... no puedo estar oyendo música... tengo que estar como concentrada... Bueno, ¿y qué consejo le harías a aquellas personas que están apenas empezando como escritores? Sí, mi consejo en base a la experiencia que yo tuve al escribir esta historia es no nada más, es importante, es muy importante investigar, fundamentar, pero no nada más escribir ideas nada más por el gusto o placer de hacerlas. Hay que hallarles sentido y sobre todo algo que yo considero muy importante que les aconsejo a las generaciones más jóvenes, a los que traen la inquietud de escribir, no nada más escriban sus ideas, es importante en un principio, aviéntense a escribirlas, no lo piensen. Sin embargo, a la hora de escribir algo, de escribir algo, de imaginarse algo, unan también no nada más la pluma, sino también su mente, su corazón. Unan su mente y creen emociones en lo que están escribiendo, para que esas emociones puedan ser transmitidas a través del papel. Y el que los esté leyendo, siente esa misma emoción que tú sentiste al escribirla. Ese es un consejo que les puedo dar, investiguen y transmitan emotividad. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo haces tu experiencia con la publicación de este libro? No fue fácil, tuve que aprender muchas cosas sobre la marcha. Pues como es mi primer libro, pues tenía muchas cosas en la incertidumbre, como escritor novel, me recomendaron que publicara de manera independiente, definitivamente. Y esto implicó todo un reto. Afortunadamente, estamos en tiempos donde las redes sociales y el internet han sido de mucha ayuda. Y vaya que fue de mucha ayuda para mí, porque eso me permitió abrirme al mundo literario, un mundo que antes no sabía que existía. Veía a los escritores que publicaban sus libros y dije, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el proceso? Empecé a investigar. Empecé a investigar todo eso paralelo a la escritura de la novela y mucho me ayudó que el boom de las editoriales independientes, el boom de las redes sociales. Aprendí mucho sobre la marcha. Estuve repasando y aprendiendo todo lo que había que tomar en cuenta en paralelo al mismo tiempo que estás escribiendo tu libro. Y eso, pues, me sentí muy afortunado de que fue de mucha ayuda para mí todo ese, y me facilitó el proceso hasta que lo vi hecho realidad. Pues es muy admirable, Arnoldo, que tú solito has hecho todo eso, ¿eh? Sí, no fue fácil, pero sí fui muy afortunado. Arnoldo, ¿y habrá continuación para los Dorges o estás trabajando en algún otro proyecto? Actualmente estoy manejando una tienda en línea de productos para niños. Aquí estoy viviendo en Monterrey, en el área noreste de México, y ofrezco estos productos para su venta en todo el interior de la República Mexicana. Y en paralelo estoy escribiendo el segundo libro, la segunda parte de mi novela. ¡Oh, guau! No, mejor dicho, eres multifacético. Bueno, Arnoldo, ¿y cuál ha sido tu mayor inspiración para escribir? Pues ya nos comentaste que tienes mucha influencia de todas estas películas de ciencia ficción. Sí, sí, primero, mi primera influencia son las historias, las películas de ciencia ficción, las que por lo general nos gustan a todos, y pues una que otra que descubrimos por ahí, que tal vez no todos la conozcan, pero que sería importante que todo fan de la ciencia ficción la conociera, porque muchas de ellas no nada más tienen el mensaje de entretener o de echar a volar la imaginación, sino que también te dejan una enseñanza, una enseñanza que no se ve a simple vista, pero que viéndolas con un poco más de dedicación lo tiene. Y esto me inspiró para crear algo más que una historia para entretener, una historia con un mensaje. Y también junto con todo esto, pues me inspiran las cosas de la vida diaria, las personas queridas que me rodean, Dios con todos los regalos que nos da a diario al planeta que vivimos, la música, las cosas simples de la vida, todo eso me inspira. Claro. ¿Y tú qué papel crees que tiene la literatura en la sociedad actual? Es muy importante, es muy importante no solo por el hecho de que nos transporte a otros mundos en segundos, nos hace, es muy importante que nos haga viajar, nos hace viajar sin necesidad de invertir tanto, o de tomar mucho tiempo en trasladarnos de un lugar a otro. Nos podemos trasladar al otro rincón de la galaxia en segundos, con historias de este género o de otro género, y eso es muy importante, eso siento que es el principal aporte de la literatura a la humanidad, además de que les deja conocimiento, les deja un mensaje. Y es muy importante para las sociedades, para los países, que lean, que se cultiven, para poder desarrollarse en todos los sentidos. Es un aporte muy importante en la literatura, y pues esto ha sucedido toda la vida a través de los siglos, y esperemos que se lo siga haciendo. Así es, Arnaldo. Y bueno, ¿cómo te sientes tú al ver ya tu trabajo publicado y leído por otras personas? Ha sido una satisfacción muy grande, ha sido una satisfacción muy grande, desde el día que vi la portada, primero con el libro electrónico publicado, y después al tener el libro físico en mis manos, y después ver que a través de las redes que más personas lo están conociendo, lo están comentando, el hecho de poder presentarme ahí en un evento, como es una feria de libro para darlo a conocer a todos, el hecho de tener ahí la felicitación o el agradecimiento de tus seres queridos, de tus amigos, es muy satisfactorio para mí. Es muy padre tener aquí la portada y el libro terminado, el poder ojearlo, el poder ver y darte cuenta, sorprenderte a ti mismo de lo que fuiste capaz de crear, de hacer. Todo eso es muy, me va a sentirme muy satisfecho, muy pleno. ¿Lo tienes ahí para que nos lo muestres? ¡Guau! ¡Qué emoción, ¿no? Tu nombre allí, ¿no? Sí, fue una sensación muy bonita, y sobre todo el hecho de ver también el título, mi nombre, y también el hecho de que la portada es casi igual a lo que yo había imaginado, a lo que yo había soñado como portada. Ahí tuve la fortuna que la editorial pues pudo captar la idea del sueño que yo tenía y lo reflejó. Increíble. Bueno, y Armando, ¿hay algún tema o problemática que te gustaría abordar en tus libros en un futuro? Sí, en este libro no nada más es una aventura de ciencia ficción. Habla de las situaciones que vivimos nosotros como humanos. ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son nuestras metas? Habla sobre la perseverancia, la amistad, las adversidades, las cosas no tan bonitas, y sobre todo el poder perseverar y poder salir adelante. Ese es el mensaje que quiero dar con esta historia. Y ese es por lo general el mensaje que quiero hacer con los libros que puedan venir de esta historia, y con algún otro que pueda escribir en el futuro. Son mis mayores mensajes el que las personas se reflejen a través de los sueños, de los ideales, de la perseverancia. Dejarles un mensaje de que lo hagan, que perseveren, que salgan adelante. ¿Crees que vas a seguir enfocado en la ciencia ficción? Sí, me interesa imaginar, me interesa crear, me interesa... Ya imaginé, estaba pensando que como es una federación conformada por ocho planetas, estoy de alguna manera imaginándome cómo serían cada uno de esos ocho mundos. Y continúa después de una saga. ¿Y has tenido, o cuál fue el momento más difícil durante este proceso para publicar tu libro? El poder encontrar, primero que nada, estructurarlo. Estructurarlo, terminarlo, que la corrección ortotipográfica haya quedado de una manera, que no perdiera la esencia de lo que yo quería. La ortografía, los diálogos, crear diálogos que impacten, eso fue todo un reto para mí. Fueron semanas, meses de mucha intensidad en mis pensamientos de cómo voy a crear diálogos que impacten, narrativas que impacten. Y sobre todo que las editoriales que me iban a hacer la corrección me entendieran un poco la esencia de mi historia. Afortunadamente así fue de buena manera. Y luego, investigar todo lo que seguía. Encontrar primero que nada a la editorial adecuada. No fue fácil encontrar a una. Uno trae una visión en un principio. Hacer que sea una editorial con la mayor difusión posible. Que haya un equilibrio entre la inversión que haces, como autor independiente, y también en relación a la distribución. Que sea una distribución que justifique lo que estás invirtiendo. Y siento que con esta editorial que me publicó, que creyó en mí, pude encontrar el equilibrio entre una difusión a través de varias tiendas en línea y plataformas. Me sorprendió, la verdad, el número que tiene de plataformas y tiendas para distribuirte, para distribuir tu libro en relación a su inversión. Y que me llevó de la mano todo el tiempo. Y eso me facilitó las cosas. Me hizo, me llevó siempre de la mano con muchos tips, con todo el proceso. Y ahí fui aprendiendo. Me hizo ver todo un poco más llevadero, más fácil, antes de publicarlo. Bueno, ¿y cuál ha sido la mayor satisfacción como escritor? Con mayor satisfacción que mis familiares cercanos, mis amigos, se puedan emocionar, puedan leer lo que yo sentí, lo que yo imaginé, y que se puedan identificar. Y al mismo tiempo, los lectores nuevos que me estén conociendo, poder llegar cada vez a más personas y dejar un mensaje, dejar un legado en ellos. Por medio de mi historia. Dejar un mensaje a las siguientes generaciones a través de mi historia. Dejarles una historia bonita. Dejarles un mensaje bonito al mismo tiempo. Eso me parece muy loable como autor, ¿sí? Querer dejar este legado. Y, de pronto, ¿qué es lo que te ha gustado más como escritor? ¿Del trabajo como escritor, qué es lo que más te gusta? El hecho de poder imaginar, el hecho de poder imaginar, de imaginar mundos, de imaginar historias, de imaginar momentos, el sentir que tú estás al lado de tu protagonista, que tú estás al lado de la protagonista y sus amigos, que estás, el poder tener la capacidad de meterme en ese mundo y poder transmitir todo lo que estoy viendo como si estuviera imaginándome una película y transmitirlo, transformarlo al papel. Ese fue lo más padre que pude experimentar al escribir. Bueno, vamos a pasar a hacer unas preguntas un poco más divertidas, más relajadas. Por ejemplo, dentro de los títulos que barajaste para este libro, ¿cuál fue el más absurdo? Sí, pensé en uno, pensé en uno antes de crear este, que fue el definitivo. Fue, fue la, en un principio quise llamarle el libro de los bosques. Porque en un principio me imaginaba un planeta lleno de bosques como los bosques de Suiza o la vegetación del Amazonas, donde toda la aventura se iba a centrar en un planeta lleno de puros árboles. Y a la larga deseché la idea porque tal vez la pueda retomar en alguna de las historias futuras de esta saga, de esta historia. Pero en un principio la hice a un lado porque sentí que no me hallaba, no encontraba, no le encontraba sentido. Y aparte les decía a mis amigos el título y pues ya te imaginaras, se reían. Pero no está tan absurdo. Sí, después ya dije, voy a hacerle un, voy a imaginar una historia diferente con un título un poco más fuerte, más serio, que finalmente fue este. Pero este, por ejemplo, a mí me gusta y me llama mucho la atención esta palabra dolia, ¿no? Esa te la inventaste. Sí, 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 pensé, los dolia son una civilización, es como nosotros, los colombianos, los mexicanos. Me inspiré en una civilización latinoamericana, una civilización como nosotros que vive la vida, que tiene adversidades, que tiene sueños y quise de alguna manera identificarlos con ellos. Es una sociedad, quise incorporar una narrativa neutra con términos neutros del español, pero al mismo tiempo una sociedad que al leerla los lectores latinoamericanos se identifiquen porque involucra muchas emociones. Pero mira que la palabra es muy sonora, ¿no? Muy atrayente. Y a la vez es sencilla, no es como difícil, se le queda a uno, ¿no? Entonces, buena elección. Es una civilización con una historia, con un pasado, como todos nuestros países la tienen. Y quise identificarla con eso. Es una civilización que ha sufrido, que tiene un pasado, que tiene una historia que le da orgullo mostrarla en la zona espacial donde viven. Y eso lo reflejan. Todos esos valores que tenemos como latinoamericanos quise reflejar en la civilización Dolje. ¡Wow! ¿Y hay algún personaje de tu libro que te gustaría encontrarte en la vida real? Sí, no tengo alguno que domine por encima de los otros, pero me gustaría encontrarme de entrada a todos los personajes buenos. Los malos no tanto. Claro. ¿Y tú hubieras que escribir un libro sobre un animal? Sí, siempre me ha llamado la atención el águila. Es un animal ágil, intuitivo. Siempre le gusta borar alto. Es un animal, es un ave rápida, es un ave observadora. Y varias de estas cualidades siento que las reflejé en la protagonista. Es un animal con el que siempre me he identificado. Y sí me gustaría en algún momento incorporarlo o escribir de él en alguna historia futura. De hecho, hay una parte de la historia donde inventé un ave parecida con la que la protagonista se identifica. Ah, no, ya lo hiciste entonces. Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿hay algún personaje de otro libro, de otro autor, que te gustaría incluir en uno de tus libros, que tú digas, oh, sería lo máximo meter a este personaje en mi libro? Sí, hay varios. Hablando de las historias de Julio Verne, me gustaría incorporar al Capitán Nemo, el director del submarino, de Eguas, de Viajes Submarinos, y también un personaje de la historia de Moby Dick, Ismael, que es el protagonista. Cómo va, él va autodescubriéndose durante toda la historia y todo el aprendizaje que tiene. Por un lado, el joven aprendiz que va descubriendo todo el sentido de su viaje, el barco ballenero, y por otro lado el Capitán Nemo, la persona de experiencia que le puede ir aportando. De entrada, incorporaría esos dos personajes y también la protagonista de Contacto, por ejemplo, que defiende siempre lo que cree. que está muy convencida de que tiene un sueño y que puede hacerse realidad y dárselo a conocer al mundo. Yo me identifico con esa protagonista de alguna manera y algunas de esas cualidades las quise reflejar en mi protagonista. Ah, muy bien. ¿Y cuál ha sido el momento más ridículo o inesperado que hayas vivido durante el proceso de escritura del libro? Sí, de repente, alguna que otra idea que no le, en la narrativa, que no le llevaba sentido. De repente, vi algunas cosas que la verdad me sonaban infantiles y las descarté. Muy inocentes a mi gusto y que la gente se iba a sacar de onda. Y quise hacer una historia con sus detalles, con sus detalles bonitos, con sus detalles divertidos, pero dentro de un contexto así profundo y serio. Correcto. Y bueno, si tuvieras que darle un título a tu vida, ¿cuál sería? Me gusta mucho una frase, no recuerdo exactamente de qué escritor es, pero trato de aplicarla a muchos aspectos de mi vida. Y creo que, más que nunca, siento que se ha identificado a la hora de lograr el sueño de escribir mi libro. La frase dice, la idea no es vivir para siempre, es crear algo que sí lo haga. ¡Guau! ¿Ya lo hiciste, Ándolo? Sí. De alguna manera, espero haberlo logrado al terminar este libro y publicarlo, darlo a conocer al mundo. Y ya. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, en algún momento has sufrido el bloqueo del escritor? Sí, claro, 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 varias veces. ¿Cómo lo superaste? Pues, tratando de crear una estructura, un esqueleto, el desarrollar una lluvia de ideas, y a través de la música y de caminar por la calle y ver las estrellas, encontrar la inspiración. Así fue como, pues, le dije a la hoja en blanco, pues, no, 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 no me vas a ganar, aquí voy a terminar esta historia. Bueno, si pudieras escribir un libro de otro género, ¿cuál sería? Tengo la idea, la inquietud, de más adelante escribir alguna historia como las novelas de Dan Brown, donde combina la fantasía con datos históricos reales. Siempre he tenido la inquietud de mezclar esos datos de la historia real con un poco de fantasía. Eso es el otro género que siempre me ha gustado. Sí, como un thriller, ¿no? Sí. Y ese tipo de historias requieren, como es real, requieren mucha investigación, ¿no? Sí, para esta historia tuve que investigar varias cosas. Para una historia así, donde tienes que fundamentar datos históricos reales, yo creo que mucho más. Bueno, y si tuvieras que escribir un libro con un personaje famoso, ¿a quién elegirías y por qué? Hay varios personajes en la historia que me gustan, que he admirado por lo que lograron, a pesar de que tenían varias cosas no tan fáciles. Me gustaría, por ejemplo, escribir algo con Cristóbal Colón de protagonista, por ejemplo. Él tuvo que encontrar muchas adversidades, muchos retos y de alguna manera admiro lo que él logró a pesar de todo lo adverso que vivió. Ese sería como también, como dices, como lo de Dan Brown, ¿no? Como verdad y ficción. Sí, una historia donde él viva aventuras parecidas a las que él vivió, mezclando un poco de fantasía. Bueno, y ya entrando como allá a la recta final de la entrevista, ¿quisieras dejarles un mensaje o un consejo que quisieras darle a tus lectores? Claro. Yo les recomiendo, como te comentaba hace rato, cuando tengan la inquietud de escribir algo, de plasmarlo en el papel, que tengan una idea en la mente, no lo piensen. No lo piensen dos veces, empiécenlo a escribir. Yo en lo personal empezaba a escribir ideas así muy infantiles que por lo pronto con el tiempo las fui madurando. Pero así es como les recomiendo que todos empiecen, aunque sus ideas sean muy incipientes. No lo piensen, escríbanlas sobre el papel. Y sobre todo, busquen entretener, busquen hacer que la gente se involucre con la historia. Eso es importantísimo. Es lo primero que se busca al escribir un libro. Pero también fundamenten y escriban una en la mente con el corazón. Transmitan un mensaje, transmitan emociones. Transmitan sentimientos y sobre todo, que la historia les deje un mensaje muy padre al momento de leerla. Que sea una historia que les quede ganas de volver a leerla. Y por qué no compartirla con sus seres queridos, con sus familiares, que la puedan ahí recomendar. Oigan, me llamó la atención este libro. Está muy padre la historia. Te la recomiendo o me gustaría que la liaríamos juntos. Eso sería algo que le recomendaría a los escritores. Es que busquen escribir una historia. Que les deje una emoción, un legado a los lectores. ¿Y cuál es la mayor lección que has aprendido a lo largo de tu carrera como escritor? Sí, el hecho de que no puedes dejar de soñar, no puedes dejar de investigar, de fundamentar. Y de, si ya empezaste a crear una historia, no dejar de aprender. No dejar de aprender de los comentarios que te hagan sean positivos o no tan positivos. Que todo eso te haga aprender y crecer. Eso es lo que te va a permitir ser mejor en los futuros libros. Y procurar seguir continuando ese legado que quieres dejar, que quieres transmitir a través de lo que tú sentiste en algún momento y que lo pusiste en el papel. ¿Y podríamos decir que la publicación de tu libro ha sido el mayor logro como escritor? Así es. Ha sido el logro más satisfactorio. Es mi primer libro. Es mi primer libro en forma. Mi primer libro publicado. Y espero, Dios me permita, en algún momento, poder tener el sueño de publicar más. Y estaremos esperando el puesto de la saga. Esperemos que pronto pueda terminar el segundo libro y pensar en una saga, si es. Bueno, Arnoldo, agradeciéndote mucho por tu tiempo, por compartir tus pensamientos y todo con nosotros, con tus lectores y con nuestros seguidores de Blog de Milres. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias a ti, Mildred, por la invitación, por el espacio. Y saludos a todos.